Pues que los tuyos ya están Igual que usted Boleta Así es, el concierto es en octubre O sea, falta poquito Estoy feliz de volver a verlos No sé cuándo, pero sí Va a estar en mi tierrita En la conquista Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Lo mejor de la música popular Ahí nos vemos Repítela